La igualdad es un trabajo colectivo, a pesar de que es necesario impulsarla individualmente, es difícil que repercuta en la sociedad si no se trabaja colectivamente. Es lo que pretendéis hacer con Baisarea, porque Baisarea busca compartir experiencias, saberes, prácticas, aprendizajes, ideas, metodologías... Busca colaborar en el desarrollo de medidas, en la elaboración de herramientas y en iniciativas compartidas. Busca visibilizar vuestra aportación a la sociedad y convertirla en modelo y pretende, con todo ello, transformar la realidad empresarial y social, reduciendo las brechas de género del ámbito laboral e impulsando que la igualdad y la justicia social sean valores estratégicos de las organizaciones.